Este domingo 16 se va a llevar a cabo un evento familiar acá en el cuartel de 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Es para beneficio de los chicos del merendero Nudo a Nudo. Lo que le pedimos a la gente es que si puede colaborar con elementos de higiene para los chicos. Si bien reciben ayuda de la comunidad aportando alimentos y cosas para el merendero, es necesario hacer un poco más de hincapié a esto que es para la higiene personal. Bueno, ¿qué se van a encontrar las familias el día domingo? Bueno, las familias se van a encontrar con diversos juegos, con algunos camiones de bomberos para que los chicos puedan subirse, sacarse fotos, también para que puedan reconocer algunos elementos. Chocolates también van a recibir, caramelos y bueno, también van a estar los del K9 de bomberos. Bueno, comentanos un poquito si están necesitando algo que la gente necesite, más allá de la colaboración que se está pidiendo para el merendero, sea lo que ustedes por ahí estén necesitando para el festejo en sí. Bien, para el festejo estuvimos recorriendo los diferentes locales de la ciudad, ellos colaboraron con nosotros, así que estamos bien con las cosas para poder organizar el evento, tenemos bastante colaboración de todos los locales y para acercarnos a nosotros estaría bueno los elementos para higiene personal, más que nada para el merendero, porque lo demás ya tenemos todo prácticamente listo, digamos. Me imagino que con mucha expectativa esperando que llegue el domingo. Sí, la verdad que sí, estamos muy ansiosos de esperar a la familia, espero que puedan tener una tarde muy agradable. La idea es justamente, como decíamos, juntar elementos de higiene y de primeros auxilios también para ellos. Bueno chicos, entonces, ¿el día domingo? Sí, abierto a toda la comunidad de 2 a 5 de la tarde, así que los esperamos y muchas gracias. Gracias por ver el video.